vamos a probar la estabilidad del mini 4 pro muy bonito, ahí están los sensores activos o no? no ni frenar, apagado los sensores en off son lo que hacen que él se comporte mejor yo creo realmente vamos a hacerle, gíralo para acá aquí va la prueba del mini 4 pro, la estabilidad sensores apagados por eso es que no me gusta el mini 4 por eso es que no me gusta el mini 4 porque yo lo molesto y él se va lejísimo si yo le hago esto él lo hace bien eso está bien se frena nítido el final nítido pero cuando yo vengo aquí ese es el problema miren como se va uh, 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 uh mira 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 el control aquí wait, ok tiene el control aquí cámara a la luz auxiliar es esta, sí prende apagado le voy a poner aquí el control qué a la luz a la luz a la luz a la luz pues sin querer ni ustedes se baja si va para allá ustedes se van si va para allá ya no vamos a hacer más pero básicamente es el problema, él se controla nitido, pero dice Luis, yo no no, no se lo puede hacer es el problema de este drone ese es el problema de este drone, no se puede no lo molesten, déjenlo tranquilo esa prueba no, con el minicuatro